Ya está dentro de los patrocinadores. De pánico al vivir esta tragedia que los sorprendió en la madrugada. A esta hora vamos a hablar con una de las personas que estuvo esta mañana y que le tocó vivir esos momentos. Regáleme su nombre, por favor. John Jairo Henao Flores. Don John Jairo, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vivió usted? Viví algo tremendo, fue un pánico. No tenemos palabras para decir lo que vimos, lo que sentimos, porque fue una avalancha muy tremenda, arrasando de este lado siete viviendas con gente ocupante de la casa y fue un lamento terrible. Chillaban los cerdos, señoras se lamentaban, lloraban, pedían auxilio, pero yo no podía hacer nada al respeto por ellas porque yo estaba solo prácticamente y no tenía la ayuda de nadie. Solamente cogí el teléfono y mi celular y me comuniqué para salgar y llamé a la estación de policía para que ellos aprivinieran a la gente de la orilla del río. Es el lugar desolado que está mostrando en estos momentos nuestro camarógrafo, Freddy Ocampo. Ahí habían varias viviendas que hoy ya no existen y personas, por supuesto, que estaban a esta hora de la mañana dormidos, que fueron sorprendidos por esta tragedia. ¿Usted alcanzó a avisar, a ayudar a algunas personas, a algunos habitantes? No podía alcanzar a ayudarles porque pedían auxilio, pero yo no podía hacer nada porque estaba cayendo agua, el desespero era mucho, solamente yo era con mi teléfono comunicándome para salgar, para que se salvaran muchas personas que estaban a la orilla del río. ¿Los vecinos, los amigos, la familia? Afortunadamente a mi familia no le pasó nada, gracias a Dios, pero también muchos amigos los perdí, amigas, una señora de 60 años, también muy buena amiga, también se la llevó la avalancha. Testimonio de una de las personas que esta mañana fue una de las que presenció este momento, esta tragedia que están viviendo hoy aquí los habitantes del corregimiento, las Margaritas, los habitantes de Salgar y, por supuesto, una tragedia que enluta a todo el departamento, que enluta a todo el departamento de Antioquia y a estas personas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre aquí, de lo que digan los organismos de rescate y de la manera como salen de este momento difícil los habitantes de este lugar. Ustedes con más información, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.